Hola y bienvenidos a mi canal. Si aún no te has suscrito, haz clic en el botón rojo, y en la campanita de notificaciones para no perderte ningún nuevo vídeo. También te invito a quedarte hasta el final de este vídeo, para que te enteres de todo lo que pasó en el capítulo 103 de Dr. Milagro. Al día siguiente de la tragedia del Dr. Adil, el Dr. Ali se encuentra de lo más tranquilo y feliz, junto a sus demás compañeros, pero llega en ese momento al área de emergencia un caso de un hombre con proyectiles de bala. El Dr. Tanju corre a atender a dicho hombre, pero llega a Ferman y hace cambio con el Dr. Tanju. Ali logra sentir algo raro en todo eso, ya que acababa de pasar por lo mismo con el Dr. Adil. Se acerca a ver al paciente, y se da con la sorpresa que efectivamente se trataba de Adil. En ese momento logra despertar de aquella pesadilla, y se dirige al hospital, pero se da con la sorpresa que aquella pesadilla se vuelve a repetir, ya que nuevamente todo está pasando tal cual. Les pregunta desesperado a todos qué es lo que está pasando, pero nadie le dice nada. Lo que pasa realmente con el Dr. Ali es que, desde el momento que se encontró con el Dr. Adil, todos entraron a verlo, este se desmayó, y desde entonces no ha vuelto a despertar. Han pasado 10 días, y a pesar de los diversos análisis, los doctores no logran saber qué es lo que realmente sucede con Ali. La Dr. Anathli y el Dr. Ferman le piden muy tristes a Ali que despierte, ya que nada podría ser igual sin él. En ese momento ingresa a la habitación Bushlat, y les dice que enviará a Ali, al área de cuidado paliativos, dicha área es para pacientes desahuciados. Ferman se niega rotundamente a que lo toquen y se lo lleven, pero Bushlat les pregunta qué harían si en el lugar de Ali, estuviera alguna otra persona extraña. Ambos no responden nada, por lo que algunos enfermeros enviados por Bushlat, toman a Ali para llevárselo con ellos. Ferman se acerca a Ali, y le suplica que despierte, mientras tanto, en la mente de Ali, este se llega a dar cuenta que la enfermedad del Dr. Adil había regresado. En ese momento aparece Adil, y le dice que igual iba a morir, y que ni siquiera él iba a poder salvarlo. Ali le pregunta por qué no se lo dijo, y Adil le dice que sólo quería pasar sus últimos días junto a él. Le dice además que están en su mente, ya que él se encuentra en coma, y que, ya es momento de que despierte, pero Ali se niega por completo a despertar. Derivan a Ali a la otra área, y Bushlat le pide a Ferman y a Nazli que regresen a su trabajo, ya que el hospital los necesita. Por otro lado, al hospital llega el caso de una joven deportista, la cual presenta una herida en la pierna. Los doctores de Mir y Doruk la atienden, pero ella se encuentra acompañada de su, entrenador, quien tiene apuro en regresar a entrenar nuevamente con ella. En ese momento llega el Dr. Ferman, y les dice que se debe de realizar unos análisis más, enfocándose en su alimentación, y además en su herida. Los doctores se retiran, pero el hombre sale detrás de ellos y les dice si pueden retirarse para entrenar, y regresar luego por los análisis, pero Ferman se exalta por completo, y le pregunta cómo puede ser posible que escoja el entrenamiento por encima de la vida de aquella joven. El Dr. Demir trata de calmarlo, y Ferman se retira muy enojado con aquel hombre, quien les dice a Demir y Doruk que él es también el padre de aquella joven. Mientras tanto en la mente del Dr. Ali, éste se encuentra en las tumbas de su hermano, su padre biológico y del Dr. Adil, quien, aparece y le dice que él ya debería de despertar. Ali le dice que él no pudo salvar a nadie de su familia, y que por eso él no merece despertar, y se acuesta en una tumba que tiene su nombre escrito. El Dr. Ferman por su parte, le dice a la Dr. Anathli que Ali siempre ha renunciado a todo por ella, por lo que le pide que vaya a verlo y le diga que es lo que siente, ya que las personas en coma, si logran escuchar todo lo que pasa a su alrededor. El Dr. Demir y el Dr. Doruk analizan los resultados de su joven paciente junto al Dr. Tanju. Llegan a detectar una severa desnutrición por parte de la joven, además de que padece de osteoporosis, pero Tanju se niega a creer eso ya que aquella paciente tiene solo 14 años, y sus huesos aparentan de una persona de 80. Le comunican lo, encontrado en los análisis a su padre, pero él se niega a realizar todo el tratamiento y la cirugía, debido a que él está obsesionado con que su hija siga compitiendo en la gimnasia. Doruk se altera con aquel hombre, pero Tanju lo tranquiliza y le dice a aquel hombre que dejará que piense las cosas y hable con su hija. Por otra parte, el Dr. Ferman busca ingresar a la fuerza al área en donde, se encuentra a Ali, pero la seguridad de la puerta se lo impide. Es ahí en ese momento en donde Natalie aprovecha para ingresar a hablar con Ali, a quien le pide que regrese con ella, ya que se ha dado cuenta que no puede vivir sin él. En ese momento ingresa Buslat a la habitación junto a su agente de seguridad, y le exige a Natalie que se retire de esa habitación. Ella se niega a hacerlo, y le dice, que no se irá de ese lugar, iniciando así una discusión por parte de Natalie, con la finalidad de que Ali logre escuchar aquellos gritos de ella, y que pueda así despertar. En ese momento Ali le aprieta fuerte la mano a Natalie, por lo que ella muy emocionada llama al Dr. Ferman, y le dice que si funcionó su plan. Él enseguida le inyecta adrenalina para hacerlo despertar. En ese momento Ali logra, al fin despertar del coma, haciendo muy feliz a Natalie y a Ferman.